Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy trabajando lo que son el entrenamiento auditivo para poder reconocer los intervalos de una mejor manera y me ha gustado mucho este website que también tienen aplicaciones para Android y para iPhone. Aquí podemos ver aquí que lo describe y esto se llama donedir.com y bueno, aquí pueden copiar básicamente este link. Y bueno, una vez estamos aquí le damos donde dice Ear Training, que es entrenamiento de oído y nos va a aparecer esto. Aquí no importa qué tanto le pongamos porque esto lo podemos corregir. Por ejemplo, voy a elegir este y que es la tercera mayor, la quinta justa y la octava. Entonces aquí le puedo poner cuantas preguntas y si le dejamos en cero, de esta manera podemos hacer un quiz que es como un examen auditivo por cuantas veces queramos. O le puedes poner aquí cuantas, una, dos, tres, cuánto quieres que dure el quiz. Voy a poner cero y le voy a poner start quiz. Lo interesante de esto es que a diferencia de muchos otros entrenamientos auditivos es que aquí tú puedes elegir qué intervalos quieres practicar. Si por ejemplo yo quiero solo, digamos que solo quiero hacer esto, los más facilitos que la quinta justa, la octava, la segunda menor y la segunda mayor, pues ya nada más elijo estos y empiezo a escuchar. Entonces aquí cuando está seleccionado significa que solo van a aparecer notas dentro de esos intervalos. Así tú puedes controlar tu propio entrenamiento. Igual aquí es ascendente, pero también nosotros le podemos poner descendente o un combinado o que tenga armonías. Es decir, este entrenamiento es buenísimo. O sea, este website me ha gustado mucho por eso. Y aquí tú le puedes poner qué tan rápido o qué tan lento. Entonces si por ejemplo estamos iniciando le podemos dar despacio, medio y rápido. Lo único que tiene es que obviamente está en inglés esta plataforma, pero no es nada, es decir, son muy pocas opciones las que tenemos. Digamos que yo empiezo, le doy aquí donde dice here first question. Escuchemos la primera pregunta. Entonces yo escucho y de ahí tengo que elegir. Ok. Y cuando sacamos bien la respuesta aquí nos dice que es correcto. Entonces al escuchar van a haber ciertos intervalos que no sean mucho más fáciles que otros. Y la idea es que poco a poco estemos cambiando de intervalos para practicar. Y bueno, pues digamos que ya una vez termino de practicar esto, entonces le empiezo a seleccionar. Ah, bueno, vamos a poner a una cuarta. Y digamos que quito estas dos. Yo recomiendo que cuando empecemos a practicar estos ejercicios elijamos solo tres notas, o sea tres intervalos para tratar de enfocar un poquito, para que no sea tan complejo porque si ponemos todos, pues obviamente como que el oído se confunde un poco especialmente cuando estamos iniciando.